Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano y también en Imas Televisión Y hemos invitado a don Manuel Alarcos Velas que saben ustedes lo hemos venido comentando Dos días atrás ha sacado por fin por fin ha parido el libro que ha tardado su tiempo Pero al fin lo más importante es que ya ha salido ha parido el libro El Pollito Rojo Un libro que es interesante leer porque realmente es autobiográfico Aunque tiene también situaciones alguna que otra situación de ficción Don Manuel Alarcos alias Pollito Rojo bienvenido Bienvenido es un enorme placer y estoy contentísimo Dar las gracias a esta cadena y a todos sus trabajadores y al director Por toda la ayuda que he tenido de todos ellos y de otras muchas personas más Y la verdad es que estoy súper contento Te sienta bien el sombrerillo Claro el sombrerillo es una época ahora mismo estoy en una dilutiva ¿Qué hago? Me peino con raya al medio lo cual ya no es muy posible O me pongo un sombrero para disimular Bueno sobre todo por el calor ¿no? Porque también te protege del calor ¿no? Estoy pensando en la fíjame de la cabeza Que va a ser lo que voy a terminar haciendo Bueno cuando uno se afeita la cabeza y te lo dice uno por experiencia Que lo hace todos los días pues realmente es más cómodo Primero te tienes que acostumbrar a cada día a afeitarte Pero es más cómodo no tienes que estar pendiente del espejo Ni que el pelo se va a la derecha a la izquierda Y pensándolo seriamente Afitarme la cabeza y asimular al medio con un rotulador Estaría bonito Estaría bonito Bueno ¿Cómo va? Ya salió el libro Ya se puede adquirir el libro ¿Dónde podemos adquirir el pollito rojo? Por ahora en librería solamente en la librería Ana En la barriada 630 Tengo que decir que estoy contentísimo Estoy inmensamente feliz Porque yo hicimos una presentación de libro allí Una firma de libros Y yo sinceramente al ser la 600 una barriada Netamente obrera Pues pensé por lógica que habría poca afición a la lectura Pero Ana la de la librería Bueno el ser obrero no significa que no tenga uno la afición de leer No 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 Pero bueno que me he llevado una sorpresa muy grata También es verdad que Ana le puso unos carteles allí Con el tiempo suficiente ante la acción Y luego puso una puesta en escena preciosa Se le pidieron dos mesas a Barbusta Que nos dejó dos mesas Ella se llevó un mantel de la casa Puso un mantel sobre las dos mesas Puso un florero Se regalaba un clavel A cada persona que se acercaba A comprar el libro Y luego puso unos dulces para los niños Y unos pasteles para los mayores O sea que mejor imposible Más atención es imposible Yo me hubiera gustado que se hubiera acercado por allí A alguna persona más Pero bueno se acercó el Isabel La maquetadora del libro Y se hizo una foto con nosotros Me hubiera gustado que hubiese sido alguna persona más Pero en fin bueno Bueno pero esta vez los importantes ¿No? Sí Y cuéntame Porque claro firmaste libros ¿No? Sí Cuéntame que se siente cuando uno firma su propio libro Bueno pues la verdad Es que es una relación sumamente agradable Porque yo que soy hombre Y como tal No tengo acceso Y jamás sentiré lo que supone parir un niño o una niña Pues tengo que decir Que tiene que ser algo muy 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 parecido a parir Muy parecido Muy parecido Muy parecido Y yo que no sabes Parecido en el placer Claro Claro Porque se dice siempre Que se quiere siempre Más al último hijo que nace Entonces yo a pesar de tener varios hijos Pues la verdad es que este es mi último hijo Y al que más cariño le tengo Es una maravilla Y habrá gente ya Que te habrá comentado Lo que piensan de tu libro Y te habrán dicho Oye esta cosa como sucedió O cuéntame O matízame Me dieron ganas de poner Mi teléfono personal en cada libro Pero me lo desaconsejaron No, no es conveniente Porque Personas que entienden Me lo desaconsejaron Claro, claro Pero tengo que decir Que ayer mismo Me llegué una sorpresa muy grata Vi a una mujer En el Paso de Sangreol Leyendo el libro Y no pude evitar la sensación De acercarme a ella Y le pregunté ¿Le gusta a usted el libro? Me dijo Sí, sí Está muy interesante Digo Pues yo soy la persona Que ha escrito ese libro Y ya me senté con ella a hablar Y entonces me dijo Que si eso que pone el libro Es totalmente cierto Digo Sí señora Digo Esto también es cierto Digo Tiene que tener usted presente Una cosa Que también es un libro novelado Y como diría Machado Se miente más de la cuenta Por falta de fantasía También la verdad se inventa Quiero decir Que la verdad También forma parte de la fantasía Y la fantasía Y en todo caso Siempre uno cuenta Su verdad Hombre Claro Evidentemente En la última titula Que tuvimos En En Allí En 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 El Batán Pues Carmen Quintanilla Me dijo Con muchísima razón Si yo creía Que estaba Que estaba En posesión de la verdad Lo cual le dije Que no Que la verdad Afortunadamente No es patrimonio de nadie Cada uno defiende Cada uno defiende Su propia verdad Ella defiende sus cosas De su punto de vista Y yo las mía De punto de vista La verdad Está entre lo que ella piensa Y lo que pienso yo Juntando a dos cosas Eso sí es la verdad Lo que está muy claro Es que cuando uno lee El pollito rojo Pues ya tiene la tentación De terminarlo Sí Porque va contando Una serie de peripecias Vividas por Manuel Tanto en España Como en América Que bueno Son muy ilustrativas Sí Tengo que decir Como una anécdota más Que estando allí En el Estrasal Como en Guarín Civil Estando allí en la mesa Porque le llamó La atención Lo del pollito rojo El pollito rojo El título Porque la verdad Es que el libro La verdad es que Queda muy bien Ha quedado muy bonito Ha sido un éxito De maquetación Y un éxito Ha quedado muy bien Entra por los ojos Que eso es bueno Porque al fin y al cabo La primera visión Es importantísima Y entonces Algo en Guarín Civil Mi secreta está Este libro El pollito rojo Y tal Digo mira Pues el pollito es mi mote Y allí en la televisión Empezaron a llamar El pollito rojo Pollito rojo Y con pollito rojo Me he quedado Y pollito rojo Es el libro Digo pero vamos Que es un libro Que está escrito Le expliqué De que iba el tema Digo está escrito Sin ninguna Acritud Está escrito Desde el punto de vista histórico Las cosas que pasaron Pasaron de verdad Pero está escrito Si no dio ninguno Porque yo jamás He tenido Hacia nadie Yo soy un hombre Que lo que quiero Es una democracia Y lo que quiero Es que España vaya más Pero en democracia Que no retrasamos Para atrás A Italia Aquellos tiempos nefastos Que queden ahí Atran en la historia Para siempre Eso lo explicó Guardia Civil Digo y cuento también La historia De los guardia civil Fusilados por Franco El juez se quedó Llegó así Y dice ¿Cómo guardia civiles Fusilados por Franco? Y le digo Sí, Franco Fusiló mucho Guardia civiles Y dice ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí Guardia civiles republicanos Y me compró Libro por aquello Sí, claro Porque el hombre No lo sabía Y como todo eso Está muy bien documentado Gracias al trabajo Que hizo Manuel Tabas Está muy bien documentado Pues Luego Lo vi por la calle Y me dijo Oye, me ha impresionado Ese tema No se ve yo El mismo guardia No se ve Que era así Y digo Pues ya no hay más cosas Yo tuve ocasión De hace tan solo unos días Que estuve en Alcázar De San Juan Allí me encontré Con el alcalde De Campo de Cristana Que es tu pueblo De nacimiento Y le dije Que tenías deseos De presentar El libro allí Me dijo que sí Que estaba de acuerdo Sería lo ideal Me dijo Me dijo Que no había inconveniente Que hablaríamos En los próximos días Porque lógicamente El verano Se nos ha echado encima Y es difícil Pero cara a septiembre Que podíamos hacer La presentación Del Pollito Rojo Allí en tu pueblo No, si ya no se va a poder hacer O sea, esto de aquí Pues se va a poder hacer Un poquito de cosas más Porque también Quiere el diputado Que lo presente En la Casa del Pueblo De aquí de Puerto Llano Pero no se va a poder hacer más Eso todo se empezará a hacer Sí, yo entiendo Que en septiembre Es cuando habrá que retomar De nuevo Me queda pendiente Lo que pasa es que Elizabeth yo creo Que se ha ido De vacaciones Y quiero yo Que se haya en la calle Con la Con la papelería Con la librería Capri Con la Capri Con la Capri Porque ella es la que Más amistad tiene Y si no voy a acercarme yo Pero vamos No creo que se haga Ahora en el tiempo que estamos Sí, ahora lo que hay que hacer Es simplemente Aquellas personas Que tengan interés Que sepan que vale 15 euros Y que se pueda adquirir En las librerías de Puerto Ahora mismo Aquí sí podemos Dar tu teléfono Por si alguien quiere Pedirlo directamente Sí, sí, sí El teléfono de Manuel Alarcos A ver, espérate Que en fin Coja usted Bolígrafo Lápiz Papel O el propio móvil ¿No? Le vamos a decir El teléfono Despacito A ver, Manuel Alarcos Es el teléfono 6 6 6 Repito 6 6 6 Qué fácil La primera parte 13 13 46 46 68 68 Bueno, pues el teléfono De Manuel Alarcos Si usted quiere adquirir el libro Pues bueno, lo puede llamar Porque en este verano La distribución Va a ser más complicada Y bueno, en cuanto llegue septiembre Pues se reanuda Las presentaciones Claro, ya hasta septiembre No se va a poder hacer Poco se va a hacer Yo voy vendiendo Directamente Ahora mismo vengo De llevar un libro A la empresa Pues yo trabajaba En eso La gravilla nufesa Porque he vendido ya libros Entre los trabajadores Vendió libros en Nebillar Y he vendido libros Entre los trabajos de la empresa Ayer mismo estuve allí en Resona Puerta 9 Y vendí algunos Y hoy si me sobra tiempo Voy a volver a ir Si no, otro día Bueno, Manuel habla de venderlos Dado que él se ha producido Este libro Y lógicamente Que menos Que conseguir Por lo menos Que no te cueste dinero Lo que me gastaba Comido por servido Va la cosa muy bien Bueno, magnífico Va la cosa muy bien Tengo ya vendido 40 libros Y 50 Con los que he regalado Muy bien Pues fíjate Está la cosa bien Y lleva unos días Así que Unos días Realmente yo estoy convencido Que vas a conseguir Que toda la tirada Yo creo que voy a conseguir La puedas vender Sacar lo que me he gastado Creo que sí Pero yo también te lo deseo Porque merece la pena Primero tener el libro Y segundo tampoco Es tanto dinero Cuando a mí me han preguntado Me han dicho ¿Pero por qué pollito rojo? Yo he dado esta explicación Eso es lo que más me pregunta la gente Claro Yo he dado esta explicación Pollito porque es un mote Que tenía su familia En Campos de Cristana Ellos eran los pollitos Su padre, su madre Y los hijos Los pollitos La mamá Y rojo porque es de izquierdas Claro Exactamente Ya está Exacto Eso es lo que más le llama la atención A la gente El título del libro Yo se lo explico Tal y como Como has explicado tú Explico yo Hay que decir Lógicamente también Como tú bien sabes Que este libro Tiene una madre Y muchos padres Sí La madre es esta casa Es esta casa Es una cero y más televisión Y los padres Pues somos muchos Yo soy un padre Tú eres otro padre Manuel Daval es otro padre Y luego Todos los padres Que quedan ahí Padinos Por eso yo quería preguntarte Fíjate tú Que no hace tanto tiempo Cuando yo te propuse Que escribieras Porque claro Yo conocí Lo explico aquí En el libro Yo conocí A Manuel Alarco Pues un día Caminando por el caminillo ¿No? Haciendo deporte Y entonces Bueno Pues como es muy Campechano Y muy empático Pues enseguida empezó A contarme su vida Sus historias Y tal Y dije Pues tú tienes Para escribir un libro Y me hizo caso Y dijo Anda Y por qué no Escribir un libro Bueno Pues aquí está ¿No? Yo si quieres Lo leo lo que yo he escrito ¿No? ¿Te parece bien? Sí, sí Me parece muy bien Dice Conocí Digo yo En el libro Conocí a Manuel Alarcos Por auténtica casualidad En uno de mis muchos paseos Haciendo footing Por el caminillo De Puerto Llano Dada su empatía personal Le da conversación Hasta a las piedras Me empezó a contar su vida Yo asistía A su narración perplejo Pero tan interesado Que quedamos varios días más Para proseguir su relato Al cabo de un breve tiempo Le dije ¿Por qué no haces un libro Y cuentas todo esto? Él en principio No se creía la propuesta Y le dije Yo te ayudaré Y más tarde Le ayudó otra persona más Que se incorporó A este trabajo Que fue Manuel Tabas Y aquí el resultado Manuel Alarcos Vela Conocido en Campo de Cristana Por el apoyo de Pollito Rojo Es una vida En muchas vidas Ha pasado Y hecho de todo Lo que un ser humano puede hacer Una vida azarosa Impredecible Sorprendente De aventuras Y desventuras Es valiente Atrevido Simpático Muy activo Pero también es Honrado Sincero Honesto Luchador Créanme Que merece la pena Su historia Mitad real Mitad novelada Y créanme Que Pollito Rojo Si merece esta lectura Es que una introducción En un prólogo De Julián Cabancho Del libro Pues ya es que Ya no puede ser mejor Bueno Yo tú te lo mereces Ahora mismo vengo Ahora mismo vengo De llevarle el libro Porque Allí he de llevar el libro Allí en el sol En la puerta 9 Entre mis antiguos compañeros Y uno que no era compañero Que me lo pidió también Uno de seguridad Entonces Digo bueno Aunque yo tuve Lógicamente Algunas cosillas Porque Es una empresa Que jamás había hecho Los sindicales Y yo se asice O sea que Solo él Pero vamos Al final Yo Les convencí De que eso era Hasta bueno Para la empresa El tener un Delegado sindical Pero al principio Pues hubo Sus rocecillos Por esta causa Pero como he vendido Libros a los obreros Me parecía coherente Ofrecerle el libro Al gerente de la empresa Y a él lo llamé Y digo Mira Juan He escrito un libro Hablo sobre la empresa Y sobre los hechos Que hay ocurrieron Digo Hablo de ti Pero hablas bien Digo bueno Hablo lo que tengo que hablar Las cosas que fueron Digo Pero vamos Generalmente Sales bien parado Digo Y me parece Que lo justo sería Que tú tuvieras este libro No que lo tengan Tus trabajadores Y tú no lo tengas Y sí Sí Lleva razón Dí Tráeme uno para acá Y hoy esta mañana He estado No estaba él allí Pero al salón de la secretaria Se lo he dejado Y ya me tenía Los quince horas preparados Muy bien Pues que yo te deseo Toda la suerte del mundo Porque te lo mereces Porque además Estás poniéndole No solo ilusión Sino entrega Trabajo Sacrificio Constancia Todas esas que son Cualidades tuyas Mi misión no era Vender libros O sea yo voy con los libros Y donde tengo oportunidad Pues Les hablo Y generalmente Tienes que tener presente Que yo Aparte de que me gusta Mucho hablar Pues aparte de eso Fui durante un tiempo Agente comercial Y fui bueno En ese sentido Porque Tengo facilidad De contactar Con la gente Y yo el libro Lo llevo Y a veces Si tengo oportunidad Hablo Y casi siempre Pues hace muy bien Y animamos a aquellas personas Con las que hables Que realmente te ayuden Y compren el pollito rojo Yo creo que esto Se va a vender más Y se va a lanzar más A partir de septiembre Bueno pues en septiembre Volvemos a hablar ¿Vale? Volvemos a hablar De cómo va el libro Y también Volvemos a hablar De esas presentaciones Que quedan por hacer ¿Y si quieres preguntar Alguna cosa El libro Especifica Lo que quieras Lo iremos hablando ¿Vale? Don Manuel Adarcos Suerte con el pollito rojo Y muchas gracias Y feliz verano Pues ya está Mira donde tenemos Porque estas cosas Yo lo he pensado muchas veces Esto digo Fíjate Si es importante esto Dentro de que No es ni la Biblia Ni el Quijote Vamos a dejarnos Es lo que es Es lo que es Me decía uno El otro día En plan Un poquito envidioso Que él puede escribir Un libro como esto Mejor Y dije sí sí Claro que sí Que lo haga Digo claro Digo ponte a hacerlo Claro Digo yo animo A la gente Que haga el libro Que haga el libro Es más Yo con todos los jubilados Cabros digo Mirad aprovechar Para escribir Como mínimo Estras memorias Porque es muy gratificante El escribirlas Independientemente De que luego Lo publiquéis O no lo publiquéis Y que cada uno Produque libros Que tiene todo el derecho De hacerlo Pero claro Este es que Es el pollito rojo Este ya no lo va a escribir nadie Ese es auténtico Y original Mucha suerte Caballero Buenas Subtitulado por Jnkoil